La autoridad rusa-terras oponerse al establecimiento de bases permanentes norteamericanas en Afganistán ha pedido a Washington poner fin a su presencia militar en el país asiático hasta finales de 2014. Patrushev ha sostenido que Estados Unidos quiere seguir presente en Afganistán mediante el establecimiento de bases permanentes, hecho que según él ha sido el motivo de inseguridad e inestabilidad en este país devastado por la guerra. Washington, junto con sus aliados occidentales, invadió en 2001 el país asiático su pretexto de luchar contra el terrorismo y establecer la paz. No obstante, recientemente, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, confesó que el gobierno de Estados Unidos querió al-Qaeda. Asimismo, afirmó que el grupo que actualmente emplea prácticas terroristas alrededor del mundo fue financiado y equipado con misiles, así como todo lo que necesitaban. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos esta brillante idea de ir a Pakistán y crear una fuerza de muyajidines o milicianos. Los equipamos, les dimos misiles y todo lo demás para que se enfrentaran a los soviéticos en Afganistán. Y tuvimos éxito. Los soviéticos se retiraron de Afganistán y dejamos a estos milicianos fanáticos entrenados y bien armados en Afganistán y Pakistán. La prolongada presencia de fuerzas foranas en Afganistán, que tiene como objetivo, según la Lega Occidente, salvaguardar la vida de los afganos y erradicar el terrorismo, ha causado la pérdida de vida de miles de personas, la mayoría de ellas civiles.